Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez no es ninguna noticia ni ultraluna ni de nada Sino que os voy a enseñar como conseguir ese Rorruz Ya sabéis de forma crepuscular, solo exclusivo para Pokémon Sol y Pokémon Luna Y ya sabéis que desde la fecha que compramos el juego Hasta finales de Enero, si ya sabéis directamente damos a regalo misterioso en nuestra partida Podemos obtener a este Rorruz de forma crepuscular Así que vamos a ver que tal es Y por supuesto os lo voy a enseñar como se hace, no todo el paso Y también bueno, como yo le compré en el game Me han dado un código también de unas Veloz Balls Así que también vamos a aprovechar y le canjeamos también Pues aquí veis la partida, le damos a regalo misterioso No tendremos que canjear todo, vale Le damos, bueno, esta es vendola de arriba Esta es la de abajo, ¿no? En la sala de recibir regalo En este vamos a decirle que por código, ¿vale? Para canjear primero las Veloz Balls No le dice que sí, sí, tal, tal, que no se apague la consola Pero bueno, está cargada al 100% Así que vamos a darle que sí, que sí, que sí Que se conecte a internet, todo rapidito, rapidito, venga Que si no, eso se hace muy largo, ¿no? Seguro que os habéis dado cuenta Os habéis dado, si lo habéis comprado, os lo han regalado el código Habréis visto, este código solo se puede canjear en la Nintendo Shop Como ya sabéis, la Nintendo Shop solo es para cargar juegos, ¿no? Al poder canjear el código, tiene que ser en el otro lado Seguro que alguno de vosotros ya habéis obtenido el El Roblox, pero bueno, pues si acaso hay alguno todavía Que se le haya olvidado, que podemos conseguirlo y eso Pues directamente os está viendo este vídeo, ¿vale? Además también aprovecho yo y ya le consigo E incluso consigo también, por supuesto, las Veloz Balls Como estáis viendo, está buscando el regalo No tarda nada, nada No sé si eran 10 Veloz Balls, 12 Veloz Balls Ya ni me acuerdo, fijaros Que ya con tantas cosas en la cabeza, pues ya se me olvidaba lo que era Vamos a ver Si no tarda mucho Se ha quedado en el 30% 60, ahí estamos Pero son 12 Veloz Balls al final Veamos como lo pone ahí He recibido 12 Veloz Balls, tal, tal, tal Vamos a recibir el regalo Y nos vamos directamente a conseguir nuestro peciador De forma crepuscular Como he dicho, exclusivo Pokémon Ultra Sol Pokémon Ultra Luna Muy bien, ahí tenemos el sobrecito Muy bien, perfecto Bueno, es fecha de descarga, tal que tal Pues muy bien, vale Bueno, nos vamos otra vez Al mismo lado, recibir regalo Recibir por internet Decimos que sí Y está buscando el regalo Aquí tenemos al Roll Ruff especial Ya sabéis, la forma crepuscular Su forma naranja, como estáis viendo Tal, 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 tal Pues evolucionará al nivel 25 superior Cuando sean, como ya sabéis Entre las 5 y las 6 de la tarde En la partida Vamos a recibir nuestro Roll Ruff especial Ya sabéis que siempre sacan un juego Pues siempre hay algún evento El pasado fue un Maslas Y esta vez pues es un Roll Ruff De forma crepuscular La nueva forma de Roll Ruff Que está súper chula Entonces dice tal, tal Hemos recibido pues el 25 Pues súper tostada Vale, pues entonces Ahora ya no vamos a recibir ningún regalo Sino que vamos a iniciar la partida Y poder ver ese Roll Ruff Voy a decir físicamente Pero bueno, casi físicamente Al menos poder disfrutar de él ya Y tenerle en nuestro equipo Si vamos a entrar en nuestra partida Ya sabéis que siempre lo recibimos En un centro Pokémon Como estáis viendo Estoy justo al lado de cerca Uno para eso Ahora lo vais a ver Acordaros que siempre tenéis que hablar Con este hombre, ¿vale? Siempre Para conseguirlo Bueno, nos dice que tenemos Dos regalos misteriosos Vamos a decirle que queremos El Pokémon Por supuesto Los otros son las Bellos Balls Vamos a decirle que lo queremos recibir Así que la Melee Que es mío Y vamos a verle ahora A ver qué tal Esos ratos de Roll Ruff Bueno, se han registrado la Pokédex Por supuesto Como no lo había capturado ninguno Pues se han registrado la Pokédex Realmente porque habéis visto Que la partida Pues como estáis viendo Estoy iniciando la partida Entonces cuando estoy haciendo el Cuando estoy haciendo Lo que viene siendo El vídeo El tutorial Para que lo sepáis Al inicio del juego, ¿no? Bueno, el otro regalo Es decirle que no Ya recibiré yo luego Las Bellos Balls Así que Ay no Este no es, perdón Jeje Así que vamos A hablar con Al centro este A ver Para poder ver El Pokémon A ver Este es Bueno, si os lo estáis viendo Ahí arriba No ves Tiene la Pokéball De Gloria Ball Es un Pokémon de evento Lo cual no se puede transferir Por la GTS A no ser que la hackeen Bueno, estáis viendo que está todo El he capturado yo No ve La habilidad Viene con el objeto Tiene naturaleza Que es la naturaleza Y la habilidad suele cambiar De vez en cuando Así que si apagáis Volvéis a hablar otra vez Con ese hombre Pues a lo mejor Os cambia las cosas, ¿vale? Pero bueno Tiene el movimiento de placaje Maldisco conmigo Rayo Y paga extra Así que no queréis Llegarme nada más En este vídeo tutorial Espero que aprovechéis Y consiguéis ese Ruz Que no está nada mal En un nivel 10 Así que perfecto Así que espero que os haya gustado Este tutorial Que sigáis disfrutando Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna No olvidéis sincronizar Vuestro juego también Con el tutorial Que os he hecho también Y por supuesto Pues eso Disfrutar también De los minijuegos Y todas esas cositas Que nos vienen preparado Pokémon Para este juego De Pokémon Ultra Luna Y Ultra Sol Antes de que salga El de Nintendo Switch Así que nada más Disfrutar de él Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!